Retratar de forma humana uno de los crímenes más macabros de lo que Alto Hospicio tenga memoria es la misión de la cinta escrita y dirigida por el destacado director de cine Jorge Holguín. Por estos días el cineasta se encuentra en la ciudad trabajando en la producción del filme titulado Alto Hospicio, que cuenta la historia de las niñas asesinadas por Julio Pérez Silva en el año 2001, relato que asegura ahondará en los temas que hace 15 años el centralismo pasó por alto. La película es más que un aspecto policial o el aspecto terrorífico que fue la historia en sí misma, es el aspecto humano de la situación, o sea, cómo personas se enfrentan a algo tan terrible como la desaparición de un familiar y la muerte de un familiar, y en este caso algo peor todavía que cuando son tus hijos, tus hijas en este caso. Asimismo, Holguín comenta que este trabajo que se ha extendido por más de dos años y medio pretende exhibir la discriminación que sufrieron los habitantes de Alto Hospicio a la hora de buscar justicia. Tratar esos aspectos y también cómo reaccionó la sociedad chilena y las instituciones frente a ese dolor que de alguna manera fue bastante prejuicioso por solo el hecho de que personas vivían en condiciones distintas, porque se prejuició también mucho su condición social porque eran de Alto Hospicio. La película, que será rodada en Iquique y Alto Hospicio, contará con la participación de actores de renombre como Catalina Saavedra, Francisca Gavilán, Fernando Rejolia y Julio Milostich, sin dejar de lado a los actores iquiqueños. Según comentan desde la producción del film, el proceso de investigación ha sido muy cercano a las familias de las víctimas. Ha sido muy importante para nosotros como ir a las primeras fuentes, entonces nos acercamos a algunas de las familias a las que quisieron recibirnos, entendemos que para mucho es un tema complicado y ahí tenemos que respetar eso, pero a quienes sí quisieron integrarse, nos facilitaron mucho material, te digo que una de las mejores fuentes de investigación fue lo que las mismas familias guardaron respecto de los archivos de prensa y todo. Sí, hay actores iquiqueños, incluso hay actores también que están muy relacionados con Iquique que han hecho una carrera importante, de hecho esos fueron unos actores que van a estar, pero sobre todo se vieron un par de talentos buenísimos, algunos muy jóvenes que van a estar en la película. Tanto el director como la productora de la película se hicieron presentes en el Consejo Regional para presentar la idea de pedir apoyo logístico a los consejeros, los cuales se mostraron llanos a apoyar la propuesta de Holguín. Eso sí, le exigieron que en la película no se estigmatizara a alto auspicio. Nosotros hoy día contamos con un patrimonio intangible, que es justamente lo que sucedió en alto auspicio, por lo tanto yo creo que este tipo de hecho llevado al cine, poderle mostrar un poco la realidad de lo que sucedió, creo que es totalmente valorable y destacable. Ahora, nosotros lo que nos permite hoy día es poder decir cuánto es lo que podemos apoyar y cómo podemos apoyar. No es la idea de estigmatizar nuevamente a alto auspicio, no queremos que en la película salga que es la comuna más vulnerable de Chile, sino que queremos que se hable de... Es verdad que hubo un caso ahí de discriminación, específicamente estigmatización, y por eso hubo la preocupación, pero lo que nos deja tranquilos que está Orlando Garay, quien ratificó que está conversando con la gente de la producción del film desde el año 2014, por lo tanto no es algo de improvisación, conversaron con... yo creo, me imagino que con toda la familia, eso espero. La película alto auspicio se encuentra en proceso de producción y aún no hay fecha para su estreno, el cual de seguro dará mucho que hablar no tan solo en la región, pues la brutal muerte de estas niñas aún permanece en el recuerdo de todo un país.